¿Cuánto bien nos hace recordar esta gran verdad? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Tanto amó Dios al mundo que Él mismo se encarnó y vino a morir por ti, vino a mostrarte su amor. Tanto amó Dios al mundo que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que tú te sientas amado y amada. Tanto amó Dios al mundo que se dejó infringir heridas con tal de sanar las tuyas. Pero este amor no se impone, siempre se propone. Y el día de hoy tenemos que pedirle a Dios, Señor, tú que me propones tu amor, ayúdame a recibirlo en plenitud. Tú que me propones tu amor, ayúdame a no guardarme en mi egoísmo. Tú que me propones tu amor, ayúdame a abrirte mi corazón para que tú habites en él y sanes todas sus heridas. Haz esta oración el día de hoy y pídele a Dios que venga y habite en ti. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.